Hola Egunon Hoy empiezo el vídeo por aquí, por los pulpitos frescos de aquí, que son pequeñitos pero bueno, se cuecen igual que los grandes 15-20 minutitos y están muy bien de precio Bacalao Scray, al corre podéis llevar lo que queráis soldadito, de lo grande tiene buen tamaño sapo blanco de 2 kilos, 2 kilos y medio sepa fresca aquí el marisco lenguado grande, de 300-400 gramos de rebecho cococha de bacalao luna salvaje tamaño como para 2-3 kilo, kilo, kilo y cuarto sapo negro como de kilo, kilo y medio platusa negra de ración para hacer en el horno, para hacer filetitos rebozar es parecida al rodaballo chipirón fresco para la plancha, para rellenar gallo grande como de kilo tres cuartos, un kilo fanecas tienen buen tamaño para hacer filetes están muy buenas bacalao entero como kilo, de kilo a kilo, a dos kilos igual a alguno, kilo 800 de todos los tamaños sapo negro más grande de dos kilos y medio una vaina salvaje algunos son de medio kilo algunos son como para dos y otros de ración lomos de limina cococha de marrita que sigue muy bien de precio media manzula como de kilo hay de kilo a kilo y medio y incluso alguna un poquito más grande salmónete tariocas para hacer abiertas con lomitos o para enrollar para freír lenguados de ración sapo blanco un poquito más pequeño de kilo kilo y cuarto chicharra como para dos están muy buenos gallo de medio kilo de 400 gramos a 600 gramos también se pueden hacer frecuentes a varejos que es parecido un bacalao ya os dijimos colitas de anzuelo de kilo algunas un poquito más pequeñas gallo de ración 11,90 saldón para hacer filetitos para no ganar jarra y gordes para sopa para lerno locha son de kilo a kilo y cuarto alas de raya de ración libra que ya sabéis que es suave como la zaneca se pueden hacer filetitos y rebozar se puede hacer al horno musumartín saldina de aquí la anchoa que es de mediterránea y es mediadita de tamaño y cabecitas de rape para sopa o para cerisaditas eso es todo que tengáis buen día ahora ahora Gracias.